Mi Río Bamba La Sultana de los Andes, majestad La Sultana de los Andes, majestad Con alegría y humor, compadre, así se goza Son tan buenas las Cholitas y tan buenas con su amor Son tan buenas las Cholitas y tan buenas con su amor Y es por eso que Río Bamba es lo mejor Es por eso que Río Bamba es lo mejor Donde reina el chimborazo y el altar Donde reina el chimborazo y el altar Mi Río Bamba Tierra linda sin igual Mi Río Bamba Tierra linda sin igual La Sultana de los Andes, majestad La Sultana de los Andes, majestad Son tan buenas las Cholitas y tan buenas con su amor Son tan buenas las Cholitas y tan buenas con su amor Es por eso que Río Bamba es lo mejor Es por eso que Río Bamba es lo mejor Donde reina el chimborazo y el altar Donde reina el chimborazo y el altar Música Porque no puedo vivir contigo Quieres matarme Porque no puedo vivir contigo Quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Música Música Si no me quieres, si no me quieres, te va a convencer Si no me quieres, si no me quieres, te va a convencer Si no me quieres, si no me quieres, te va a convencer Yo también tengo que ir por mi lloro en la calle ambeña Yo también tengo que ir por mi lloro en la calle ambeña Música Con tus caprichos no sacas nada, amor en la calle ambeña Música Con tus caprichos no sacas nada, amor en la calle ambeña Son tus deseos no sacas nada, amor en la calle ambeña Música La calle ambeña con sus caricias me da ternura La calla meña con tus caricias me da ternura Así yo quiero que tu me halague estaba con deña Así yo quiero que tu me halague estaba con deña Así yo quiero que tu me halague estaba con deña Mi guitarrita me acompañó, mi guitarrita me acompañó En la amargura de mi dolor cuando yo estaba lejos de ti En la amargura de mi dolor cuando yo estaba lejos de ti Guambrita linda yo soy de ti y no puedo nunca olvidar tu amor Guambrita linda yo soy de ti y no puedo nunca olvidar tu amor Guambrita linda yo soy de ti y no puedo nunca olvidar tu amor Guambrita linda yo soy de ti y no puedo nunca olvidar tu amor De ingrato nunca me tratarás, porque yo siempre te recordé. De mi memoria nunca te vas, de mi recuerdo tú eres la fe. De mi memoria nunca te vas, de mi recuerdo tú eres la fe. Juan Brita linda, yo soy de ti, y no puedo nunca olvidar tu amor. Juan Brita linda, yo soy de ti, y no puedo nunca olvidar tu amor. De ingrato nunca me tratarás, porque yo siempre te recordé. De ingrato nunca me tratarás, porque yo siempre te recordé. De mi memoria nunca te vas, de mi recuerdo tú eres la fe. De mi memoria nunca te vas, de mi recuerdo tú eres la fe. Juan Brita linda, yo soy de ti, y no puedo nunca olvidar tu amor. Juan Brita linda, yo soy de ti, y no puedo nunca olvidar tu amor. Juan Brita linda, yo soy de ti, y no puedo nunca olvidar tu amor. Juan Brita linda, yo soy de ti, y no puedo nunca olvidar tu amor.